Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega de Project Cars 2, estamos en la quinta y última carrera del Campeonato Intercontinental de GT4, estamos en Barcelona, estamos en el circuito de Montmeló, Cataluña y como veis ahí en la parrilla de salida de la carrera de hoy, pues no hemos conseguido pasar de la segunda posición, la verdad es que nos ha costado mucho calificar en segunda posición, de hecho en la tanda de entrenamientos no hemos sido capaces de pasar de la decimoquinta posición, la peor posición de todas cuantas habíamos obtenido en este campeonato, bueno decir que vamos a intentar obtener por lo menos una segunda posición al final de la carrera y que el campeonato está ganado, no importa mucho el resultado final, pero bueno, intentaremos de todos modos conseguir un buen resultado para acabar con un buen sabor de boca a este campeonato intercontinental de GT4. Dicho esto, vamos ya a empezar con la carrera y a disfrutar de ella, espero que la disfrutéis, que lo paséis muy bien y que no sea excesivamente complicada. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá, vamos para allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Okay, we've got some pressure from behind. Start thinking about defending your line. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fastest first second you've done so far. Great job. No, 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 no. Good lap, that's your fastest lap so far today. No, 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 no. Well, no, 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 no. pues suponía que iba a ser una carrera de antemano de extrema dificultad después de cómo había ido la calificación y para nada me he equivocado, ¿eh? Bueno, en esta dirección de carrera nos pide que bajemos el ritmo, ya lo hemos bajado, quita que el aviso, o a su agencia, mejor dicho. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya veis, estamos cometiendo varios errores últimamente en las últimas vueltas y me da la impresión de que los neumáticos empiezan a flaquear y por eso estamos pasando apuros para mantener esta tercera posición. Vamos a apretar un poquito más el coche para intentar conservarla. Tenemos un pequeño grupo formado por dos coches prácticamente pegados a nuestra parte frontera, vamos a ver si somos quien de ser capaces de separarnos un poquito de ellos, vamos a abrir un poco de hueco para poder circular un poquito más de aire y de tranquilidad sobre todo. ¡Uy! Pues no. Ya veis. Nos hemos marcado un trompo aquí a la salida de la curva y hemos perdido posiciones, nos hemos ido hasta la octava posición. A falta de seis minutos. Vamos a intentar conservar la calma de aquí al final para no pasar más apuros. A ver si volvemos a concentrarnos en la carrera y ese trompo nos ha sacado completamente de la carrera. A ver si volvemos a concentrarnos en la carrera y ese trompo nos ha sacado de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Four minutes to go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. One minute to go. 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 One minute to go.